Se hace la recolección de este espécimen, se hace en todo lo que son las medidas antropomórficas y como nos indicaron en Senasa en la última ocasión, antes de 24 horas, en el término de 2 horas estaba ya el espécimen en los laboratorios de Senasa donde se le va a practicar la necropsia para saber identificar cuáles son las causas de la muerte de esta especie. Cabe mencionarle que ustedes están tomando todas las medidas para poder determinar qué es lo que está causando la muerte de ellos. Sí, exactamente, pues es nuestra labor hacer esta investigación en la medida en que las notificaciones nos lleguen precisas de la dirección o el lugar donde están ubicadas estas especies muertas. Nosotros podemos en el corto plazo hacer la recolección y trasladarla a las instancias que corresponden para que se le haga la investigación. Es nuestra obligación, ¿verdad? Y también por la preocupación que tenemos como oficina encargada de la protección del medio ambiente y los recursos naturales, pues de esa manera actuamos. ¿En cuánto tiempo tendrían ustedes respuesta de este análisis que hayan enviado a hacer? Pues no tengo el dato, ¿verdad? Estamos dándole seguimiento. El día de hoy se van a hacer llamadas para saber cómo ha avanzado la investigación y esperemos que en el corto plazo ya no tenga una respuesta y podamos determinar cuál es la causa de la muerte. También podemos... no es necesidad de alarmarnos, ¿verdad? Porque igual, como todos los seres vivos nacen, crecen, reproducen y mueren, pero igual hay que hacer la investigación, pero esperemos que sea algo natural y que no sea algo ambiental o que esté generando esta muerte de estas especies para así, pues, tener tranquilidad. Pero si es la situación, pues se va a hacer la investigación hasta que se llegue al fondo de la zona. Cabe mencionar que no es una mortandad, únicamente es uno el que ustedes han recogido. Exactamente, ¿verdad? Cuando, según nos indicaron CENACE, se puede considerar que podría haber un problema ambiental si hubieran más de 10 especímenes muertos. En esta ocasión es uno, pero igual ya estamos tomando las precauciones para... no descartamos, ¿verdad? Sino que estamos... hicimos lo que nos correspondía, hacer... colectar la especie y trasladarla a la instancia que corresponde y esperamos que ya hoy ya podamos tener información o si no, pues, a inicios de la próxima semana.